Les dije que por gentileza a Hernán Vivas, el nano drobeta de la música chacarera, de la música santiagueña, hoy tenemos la posibilidad enorme de contar con nosotros, con la presencia de Martín Reynoso, hijo del Fatiga Reynoso y aparte presentando, aquí en Totoras, su nuevo trabajo de retiro a la banda. ¿Cómo le va amigo? Bienvenido. ¿Cómo te va hermano? Bueno, gracias a vos, realmente un gustazo de estar compartiendo aquí. Bien, ante todo saludo a todos los televidentes de aquí, de esta zona de Totoras, que es donde estamos por primera vez, con mis compañeros de la mano de mi amigo Hernán Vivas. Y bueno, contento de que nos den este espacio para venir a difundir la música popular argentina, en este caso folclore, con mis compañeros y agradecidos. Y bueno, cantar un par de chacareras, previo a lo que va a ser esta noche en la parrilla de Chiche, junto a dos grandes amigos que es La Reserva y el violinista Salamanquero, vamos a estar todos juntos cantando. Oye, qué linda noche, sí, no, ayer es espectacular. Hermosa noche de noche santiagueña para toda la familia que venga a disfrutar de nuestra música, hermano. Bueno, y con qué ADN luego que venís, ¿eh? Porque bueno, los manceros santiagueños son los Beatles de la Chacarera. Los Rollitons. Los Rollitons de la Chacarera. Vos sabés que a ti me contaban que en uno de esos grandes festivales, un amigo que estuvo acá, como vos, que vienen permanentemente a cantar, de que fue una noche espectacular, pero cuando subieron los manceros fue algo bárbaro, se vio un clima muy, muy especial. Qué lindo lo que están viviendo este grupo tan legendario, con tanta trayectoria, y que se encuentran en esta realidad que tienen hoy con la música santiagueña. Sí, como vos decís, es algo maravilloso y mágico a la vez, porque hemos visto cualquier cantidad de gente que lo sigue, no solamente la gente grande, sino la gente de todas las edades, toda la juventud, diferentes edades, como te decías, desde un chico tan chico hasta un hombre, un abuelo. Y para nosotros realmente que somos parte y raíz de eso, realmente estamos orgullosos de ser hijos de una institución tan grande de Santiago del Estero, en este caso particularmente que es mi padre, uno de los últimos vidaleros que tiene Santiago, que es un querido Fatío Reynoso. Bueno, y aparte de eso, con un montón de viajes, porque me imagino que hay una familia que se debe encontrar por allí de vez en cuando, porque hoy tu viejo seguramente estará de gira por algún lado, vos por otro. Sí, él está viniendo ahora de Córdoba, de Catamarca, así que cuando andamos de gira tenemos un punto de encuentro que se llama el tomódromo. Sí, el tomódromo, que es el lugar... Ahí paramos todos, tomará algo el viernes y seguimos arrancando. Sí, y ¿dónde por lo general se hace ese tomódromo? ¿Dónde los encuentres, la gira, donde los encuentres girando? O si hay un punto de encuentro, se dice, bueno, la familia Reynoso se junta en tal lado. No, sí, por lo general nosotros los domingos nuestros son los miércoles en casa, porque siempre estamos de gira, de viaje, y nos encontramos los miércoles, y nos juntamos toda la familia a compartir una mesa con amigos también, y bueno, ahí hacemos también la guitarreada, la previa. El viejo estaba también como vos en Buenos Aires. Él bien está radicado en Buenos Aires, los compañeros de él también, así que anoche me habló y venían de Catamarca, y antenoche habían estado en Ojo de Agua. En Sal Cipuede, Córdoba también. En Sal Cipuede. Así que quizás probablemente tengamos sorpresas más tarde, pero bueno, vamos a esperarnos. Mirá vos si por ahí esta noche están todos cantando, están todos viéndolo a Martín, y por ahí se viene Fatia a compartir una chacarera. Andás a verlo con todos los muchachos. Claro, le vamos a dejar marcado el GPS, el tomódromo, y aquí en Totora. ¿Está foda? Por él le rota 34, kilómetros 54 y medio. En la parrilla de Chiche. En la parrilla de Chiche. Bueno, Martín, contá un poquito de Retiro a la Banda, que encierra este material que estás presentando ahora. Retiro a la Banda es un tema casualmente que le pertenece a mi padre, en la autoría, Fastío Reynoso. Cuenta la historia y el origen que tiene el santiagueño, que ha viajado desde Retiro a la Banda, y en el transcurso del tema está contando lo que vivió el santiagueño, desde que pasaba un chipaquero, desde que pasaba el que vendía bebida, café, chanear, arrompe, todo eso es lo que cuenta el tema. Así que esta noche, bueno, lo vamos a cantar y ahí vamos a cantar. ¿Hablas de Retiro o hablas de la estación de Retiro a Buenos Aires? De la estación de Retiro a Buenos Aires, y el tren que iba a la estrella del norte a la Banda. Tuve la suerte y la grabo de viajar en esos trenes. Claro, y seguro, y aparte lo que debe ser, ¿no? Porque cuando uno viene de un lugar tan distinto, de un lugar donde los tiempos son otros... Una época hermosa era. Claro, llegar a un lugar donde el apuro es primordial, donde la gente vive con otro ritmo. Seguramente debe ser un contraste muy, muy interesante para todos ustedes, ¿no? Sí, seguramente, y lindos recuerdos. Me acuerdo que éramos chicos y el tren donde íbamos nosotros, iban semejantes grupos, iban los Mancero, los Carabajal, Facundo, Toro, todas las infinidades de los grandes artistas. Yo era niño, tenía 7 años, 8, me acuerdo, y veía lo que era. Era un tren peinero, era. Qué barato. Porque no era el tren viajero, el tren peinero era... ¿Martín, sos hijo único o tenés hermano? No, tengo tres hermanos. Tres hermanos. ¿Y también se dedican a la música? Sí, una se dedica... Dos se dedican a la música y otra es policía, mi hermana. Mira vos, ¿es la banda de Santiago? Sí, después los otros son docentes. Mira vos. Todos los días a las 12 se levantan en casa. Los docentes. Se levantan a las 12. Che, bueno, vamos a arrancar entonces porque tenemos un par de temitas para compartir. Martín, yo te agradezco. Presentame a los chicos. Santiago Rodríguez, 16 años, el compañerito de ruta, y él es mi tío, tío Víctor Almaraz, alias Víctor, ¿va? Víctor. Y quien le habla, Martín Reynoso, así que contento y agradecido. Saludos a todos los televidentes, les mandamos un cálido abrazo. El trabajo se llama De Retiro la Banda y se lo estamos presentando en exclusiva en este mediodía, gracias a Hernán Vío y a la gente de Las Barrillas del Chiche. Arrancamos entonces con el primer tema. Sí, señor. Chacarera para que bailen, chacarera para mi vuelta. Y dice... ¡Vamos, hermanitos! Dejé en mi tierra cantora por conocer otros pagos, voy andando los caminos, pero mi alma está en Santiago. ¡Eso! Desde entonces vivo solo, por las calles de la vida, calladas sombras que pasan, guitarra llena de herida. Guitarra llena de herida, más de amargo, mal cebado, y un llanto dentro del pecho me anda llorando, llorando. Cuando yo pegue la vuelta, no sé ni cómo ni cuándo, que más me habrá de contarte lo mucho que te ha añorado. De tu distancia a la mía, hay una cruz de madera, una enostalquia de canto y un bailar de chacarera. Un bailar de chacarera, bajo ese cielo estrellado, donde acumulan los bombos con los vientos y el sachario. Y al dormir bajo la noche, sobre la puma del río, y en la sala de unos chobos, pa' no morirme, se acaba. Cuando yo pegue la vuelta, no sé ni cómo ni cuándo, que más me habrá de contarte lo mucho que te ha añorado. Qué futuro tiene este pibe, ¿eh? Sí, señor. Qué bueno, 16 años. 16 años tiene Santiago. Santiago, y aparte se cortó el pelo como los goles de fútbol, viste, está con la última moda. Claro. ¿Eh? La onda del Angry Me. El Angry Me. Bueno, contame el segundo de los temas, Rodrigo. Vamos a hacer una chacarera, una chacarera trunca. Sí. Una trunca, una trunca que le pertenece a mi padre también, que es la que vamos a grabar en el disco ahora. Sí, pero contame un poquito de lo que no sabemos mucho. ¿Por qué es la trunca? ¿Qué significa? ¿Es un género musical distinto? Sí, porque tiene un corte diferente a lo que es una chacarera simple. Claro. Empieza, por ejemplo, una simple empieza del semitono. Sí. Para los que saben, los que no saben. La trunca empieza directamente de la nota, en la nota que está el tema. Bien. Esa es la diferencia que tiene una chacarera simple y una chacarera trunca. Vamos entonces, de tu viejo, escuchamos este tema. Amis Quirrillo. Amis Quirrillo, vamos. Yo me siento nostalgioso, no me da por nombrarte, viejo río de mi pago, chacarera y descantarte. Te diviso con dulzura, desde el puente carretero, y la garza ribereña, jugueteando en los esteros. Para darte serenata, el grillo afina su canto, en las noches estrelladas, por las arenas cantando, Viquirrillo de mi pago, qué lindo es verte crecido, en esa noche de luna, entre el junio y el escondido. Por las costas del río dulce, ya se siente de repente, el presagio de los chavos, anunciando la creciente. La copla ya se avecina, sobre el río cauladoso, al umbrar de tucu tucu, y el canto de los rococos. Última Nishki las coplas levanto, cantando con mi guitarra, notas que ya van naciendo, desde muy dentro del alma, Viquirrillo de mi pago, qué lindo es verte crecido, en esa noche de luna, entre el junio y el escondido. Bueno, Martín, gracias por haber venido, nos vamos a despedir con un tema tuyo, con ese tema vamos a cerrar el programa de hoy, gracias a Santiago, gracias al tío, realmente por un trabajo muy bueno en el bombo, toda la suerte para esta noche, en la parrilla del chiche, y toda la suerte con este, de retiro a la banda, con este nuevo CD que estás presentando, para toda la gente de la República Argentina, así que gracias por haber venido. Bueno, muchísimas gracias a vos, saludos a toda la audiencia, y bueno, nos vamos a despedir con una chacarera, que la que estábamos anunciando, una chacarera clásica, que la conoce todo el país, se titula, Hermano Kakoi, y dice de la siguiente manera, A ver, cuenta la gente, detalla en el pago, lo sucedido entre dos hermanos, cuando él volvía, de la jornada, agua y comida, jamás se encontraba, Cansado un día, de soportarla, la llevo al monte, para castigarla, bueno, con triste grito, busca a su hermano, Kakui se llama, y vive penando, el gacharito, de un viejo violizachero, doncito quiso sacarle, a Salabina, su quichua, para cantar en cualquier parte, humildemente cantando, del corazón de su tierra, dulzura que tiene el alma, y que sus coplas se cierran, los jumbes y los tuscales, de tus años florecidos, enamorando el fallullo, que su violicia ha dormido, soportista chacarera alba, y un soco y salabinero, corazón de chacarera, corazón salabinero, muy bueno, muy bueno, bueno Martín, yo toda la suerte para esta noche, gracias, muy buena voz, muy buen futuro el de este pibe, gracias amigo, que tengo una linda noche, gracias Víctor, y por supuesto, todos a la parrisa del chiche, a partir de las 23.30, cuando termina de comer, va a pasar un lindo momento, con esta música de Santiago Lestero, van a estar ustedes, Martín, y quien más contame esta noche, La Reserva, Grupo La Reserva, y el violinero, el violinista Salamanquero va a estar, el violinista Salamanquero, el violinista Salamanquero, así que contento de compartir escenario, con amigos y hermanos del camino, un orgullo para nosotros, haberte tenido aquí, agradecido a usted, y a toda tu audiencia, muchísimas gracias, gracias Hernán, muchas gracias, nos vamos, gracias a todo el equipo, gracias a Lice Galo, que siempre nos viene a dar una mano, espectacular, a Rodriguito Bonazola, que está trabajando muchísimo, para que todo esto pueda ser realidad, les recuerdo, muy pronto, ya en la semana que viene, el canal de televisión, la radio, que ya está sonando, 89.1, la radio que tiene la FM 100, desde Buenos Aires, en vivo y en directo, a través de internet, y en la página digital, el diario digital de Totoras, que ya va a estar en marcha, donde usted a través, de www.canal4totoras.com.ar, va a tener la enorme posibilidad, de saber, desde cualquier parte del mundo, estamos viendo la radio, que ya está en marcha, la gran posibilidad, de tener, los tres medios de comunicación, para que usted, desde cualquier lugar del mundo, sepa, lo que pasa en Totoras, y en toda la zona, gracias a todo el equipo, nos encontramos, el próximo sábado, a las 12 del mediodía, un tema muy importante, el tema del hospital de Totoras, vamos a tratar de charlarlo, de que esté la gente con nosotros, para que usted sepa, toda la actualidad de la ciudad, a través de la pantalla, de Canal 4, que por esto sigue, todos los días, a las 2 de la tarde, Darío Tawil, Cristian Fontana, todo el equipo, hacen el diario, de la ciudad de Totoras, en nombre de todos, gracias, que tengan un excelente, fin de semana, aguanten el Real Madrid, me van a putear todo, son todo el atletico, aguanten el Real esta tarde, mi equipo, y que tengan, por supuesto, un hermosísimo, fin de semana, gracias, hasta entonces, buen fin de semana, para todos. Espesura de los montes, canto del ave salvaje, mensaje de amor y tiempo, en el árbol y el plumaje,